¿Qué es la redacción de la opinión? Me llamo Chea Marín y me dedico básicamente a la redacción de artículos de opinión en un periódico digital que se llama lainformación.com. Coordino esa sección, por así decirlo. No soy realmente el coordinador, pero bueno, digamos que estoy un poco como encargado de que los artículos salgan bien, de que algunos otros editores me envían a mí los artículos de los reportajes, los análisis de los juegos y demás. Escribo un artículo de opinión diario de unas 500, 700, 800 palabras según el tema que se trate. He llegado ahí gracias a que en los últimos años, bueno, llevo desde 2006 aproximadamente dedicándome de manera profesional a esto de escribir en medios digitales porque tuve la suerte de poder empezar a escribir en un blog de videojuegos que hoy por hoy es el número uno de España prácticamente y uno de los principales de Europa que es vidaextra.com que pertenece a WeblogSL y entonces pues bueno, a base de preguntarle oye, hace falta gente, hace falta gente, necesitas, no sé qué. Total que en una de estas pues afortunadamente hizo falta gente y pude entrar yo a colaborar. Estuve allí prácticamente tres años hasta que me llegó, bueno, hasta que vi por internet, esta vez sí ya por Twitter, una oferta de trabajo de un blog que se llama Engadjet para la versión en español del blog número uno mundial de tecnología. Ellos Engadjet.com es una página inmensa que cualquiera que haya ese informe y se dedique un poquito al tema de la tecnología la conocerá porque son la referencia mundial en ese sector. Entonces estuve un año y medio trabajando con ellos y la verdad es que estuve muy bien porque ganaba bastante buen dinero, la verdad, las cosas como son, cobraba en dólares. Pude tener la oportunidad de irme a vivir fuera de casa y dejar de depender no solo ya económicamente sino espacialmente y en todos los sentidos de la vida pues de mi casa. Después de eso pues colaboré temporalmente en un blog sobre Android que es Android.es que es bastante conocido aquí en España y estando allí me surgió la oportunidad de trabajar en la información.com otra vez hablando de videojuegos, cosa que no hacía desde 2009 o desde que fiché por Engadjet. Tienes que tener dos cosas. Una, por un lado, o bien tienes suerte, que es lo que me ocurrió a mí, o bien tienes un punto de, por así decirlo, de originalidad. Y si no, pues lo que puedes hacer es montarte tú tu propio medio. Y como hace muchísima gente, hay cientos de blogs que lo han montado amigos, colegas y compañeros de clase o lo que sea, que les gusta, son aficionados y, pues, ¿por qué no? Entonces lo que puedes hacer es desmarcarte de alguna manera pues ofreciendo al menos contenido un poco más de humor, contenido un poco más sarcástico, otro enfoque, dándole otro punto de vista que te ayude a diferenciarte. Si no, yo personalmente creo que está bastante jodido el tema. La verdad es que nunca he sido un gran estudiante, pero bueno, cuando terminé bachillerato, en vez de optar por una carrera universitaria, que era lo más común, lo que hacía todo el mundo, yo preferí meterme por una rama un poco más profesional, en el ámbito de los ciclos formativos de grado superior y me metí en una de turismo. Y una vez que lo terminé, opté por meterme en la carrera universitaria. Lo que pasa es que me desencantó porque lo que yo pensaba que iba a ser era muy diferente a la realidad y me encontré que era todo estadística, economía y tal y cual, y a mí eso no me gustaba. Pues entonces, gracias a que tenía internet en casa y demás, pues bueno, pues decidí ir probar suerte con una de las otras pasiones que yo tenía, que era el tema de los videojuegos. Coincidí que conocí a una serie de personas bastante interesantes por internet y bueno, uno de ellos era un, o uno que es hoy un gran amigo mío, que ya en aquella época, hace ya por lo menos 10, 12 años, pues que era ya redactor en un medio importante en este país sobre videojuegos y demás. Y a mí me fascinó el hecho de que él estuviera en su casa, en su cuarto, jugando a un videojuego que todavía no había salido al mercado, en una consola recién aparecía, que era en aquel momento Ladrinca, jugando a Shenmue, que aquello era, claro, era uno de los juegos más esperados y tal, y el tío este tres meses antes ya lo tenía en su casa y yo estaba ahí, ala, y yo dices, ¿este tío por qué? O sea, a mí esto me gusta, yo quiero. Si tienes una base suficiente y tienes un mínimo de nociones de redacción y una vocación, por así decirla, más profesional o no, pero una vocación a la hora de querer redactar y a la hora de querer expresarte, creo que se puede, siempre, si es lo que te gusta y es lo que te llena y te apasiona, creo que es un buen inicio para empezar a escribir. Ahora mismo estamos con el lanzamiento del que probablemente sea, si no el mejor, uno de los mejores juegos de Wii, que es el nuevo Zelda. Otro juego más reciente que hemos analizado, el Uncharted 3, de PlayStation 3, que es un juego que me fascina, no solo ya el 3, sino toda la saga, que es realmente espectacular en todos los aspectos por donde lo mire, en cuanto a guión, en cuanto a técnica, en cuanto a gráficos, todos los aspectos del juego son realmente espectaculares. Gracias por ver el video.